En esta casa es donde yo quedé con la vecina y con Pablo, muy llano. Yo no recuerdo cuánto vivía ahí con esa familia, que Pablito como no los conocía, dormía conmigo, yo lo cambiaba, le daba la mamadera. Y después mi mamá le había dado la dirección de mis abuelos acá en Paraná, que había pedido que me trajera, y una familia que no sé quiénes son, amigos de ellos me traen desde Buenos Aires a Paraná. A Dani le dimos todos los gustos para que ella no sufriera, aunque ella sufría, pobrecita, todo como a los otros hijos. Igual que el más chico del mío, así se crió la Dani, contándole cuentos para que ella no sufriera tanto. Espero que cuando te recibas de doctor, atiendas gratis a tus compañeritas que tanto te quieren. Te recordaremos siempre, por tu simpatía y bondad, adiós, éxitos, querido colega. Isa Cazafus, parece que dice. En el momento en que desaparece mi viejo, estábamos en Buenos Aires, mi papá viene a Paraná y empieza a retirar las cosas de su casa, quiere retirar las cosas de la última casa que habíamos estado acá en Paraná, que ellos le llamaban, en la jerga de ellos, le llamaban levantar la casa. Viene, se viene de Buenos Aires a retirar las cosas de acá y acá es donde desaparece. Mi vieja está en Buenos Aires con mi hermano y yo, se entera no sé cómo y decide que el destino iba a ser Goya donde estaban sus papás. Y bueno, ahí nos vemos a Goya y nos instalamos ahí hasta que ocho meses después de la desaparición de mi viejo, la secuestran a ellos. Esta es la única foto que yo tengo, yo tenía otra foto, pero la perdimos. Es la única foto que yo tengo con mi vieja. Y ese es el club Doña Goya, acá es donde desaparece mi mamá. Y yo, qué sé yo, viste esto de mirar las fotos, yo veo que mi vieja no está muy bien querida, no la veo feliz, digo, no sé. Porque el secuestro no fue de mi vieja, sino nos secuestraron a los tres. Y ahí ellas se la llevan, no sabemos nada más, no tenemos un testigo que hable de que entró a algún lugar que la llevaron a otro lado. Por lo general pasaban por centros clandestinos y algún otro compañero, después de los años, podía reconocer quién era la que estuvo al lado. De eso no tenemos nada, no tenemos ningún indicio que haya pasado por algún centro clandestino. Lo que yo creo que quedó en los cuarteles, de ahí de Goya. Mi detención se produjo en el año 76 en la ciudad de Chipoleti, donde yo estaba viviendo en esa época. Y donde me había ido a trabajar. Y bueno, digamos que la detención fue una situación bastante fea, porque fue una detención que se produjo en la calle, al mando de una patota que se bajó de varios autos y de una manera muy violenta. Me detuvieron. Me tocan el timbre de mi casa. Son tres personas vestidas de civil que de alguna manera me interrogan que quién soy, que si soy Julia Tizoni. Y cuando yo le digo que sí, me dice que los tengo que acompañar. Yo al principio me resistí diciéndole por qué. Y me dijo que, me dijeron, me lo iban a explicar, el juez me lo iba a explicar. Me llevaron a un centro clandestino, donde estuve cerca de un mes. Y bueno, de allí me trasladaron a la ciudad de Paraná. Estuve un mes y medio. Y en el transcurso de ese tiempo, nos conformaron un consejo de guerra, donde a través de un juicio sumarísimo se nos condenó. Se nos condenó por delitos que, bueno, obviamente armaron una causa de donde nos involucraron a varias personas que estábamos detenidas que teníamos que ver con Paraná. Ahí empezó la tortura, porque empezó desde ahí. Desde que me sacan de mi casa y ahí mismo me ponen la capucha. Y ahí mismo empieza la historia que vivimos miles de personas en este país. Y ahí estoy desaparecida cerca de diez días, más o menos. Y me llevan al centro de detención que está al lado de la base. Que hoy eso está, creo que, destruido totalmente. Pero de todas maneras, que sucedió, sucedió. Y después de esa finalización de ese consejo de guerra, donde cada uno nos dieron una condena, nos trasladaron a Devoto, a la cárcel de Devoto, en Buenos Aires, donde ellos se habían concentrado en las presas políticas del país. Y bueno, ahí es donde viví, creo que un momento crucial, que es el momento de la tortura, que si bien fue muy dura, fundamentalmente creo que lo más duro que me tocó vivir fue ese tocar la dignidad femenina y la torpeza de esta gente. Creo que en ese momento se pierde la inocencia, porque se ve la maldad sin máscaras. Una de sus políticas era concentrarnos a todos en una cárcel nacional. Y bueno, eligieron Devoto, donde nos llevaron allí. Donde permanecí casi seis años. Y después nos trasladaron, junto con otras compañeras, volvimos otra vez a Paraná, a fines del año 81, finales del 81, hasta marzo del 17 de marzo, exactamente del 82, donde fui dejada en libertad. Ese es un momento muy particular. Sin embargo, quizás, si bien ha sido doloroso, creo que también lo que vino después, esa tortura psicológica, esa tortura permanente de querer doblegarnos, no, no deja de ser también muy dura. No dejó de ser para mí también muy dura. Porque no es únicamente el encierro. Es el tratamiento, es la amenaza, es la permanente humillación. Es el hecho de que uno tiene que también encontrarse con uno mismo y decir, bueno, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Cómo respondo? Y yo creo que frente a estas cosas, vuelve de nuevo a aparecer aquello que aprendí desde la infancia, que es como la solidaridad te salva, te salva de la locura. Porque mi gran miedo no era morirme, fíjate. Yo no le tenía miedo a morirme. Yo tenía miedo a enloquecerme. Mira, esta es una de las últimas fotos familiares antes de mi cárcel. Ahí estoy yo, que los estoy mirando a ellos. Ahí está María Adrianita, mi papá, mi hermana y mi cuñado. Y esta que está acá es la primera foto familiar después de mi cárcel. Estoy yo, bueno, está mi hermana, mi sobrinito Emilio, María Adriana, María Belén. Estoy yo, está mi cuñado. Había un lema que era que no había que darles el gusto de vernos mal entre todas, ¿no? Y bueno, tratamos de estar bien, realmente. Nos esforzamos por estar bien. Porque no solo que sufríamos todo lo que conlleva estar privada de su libertad en una cárcel, sino que además el temor permanente de ser sacadas, porque además ocurría que eran gente que era sacada de la cárcel, compañeras, y que desaparecían. Cada una aportaba lo suyo. Imagínate que había de todas las ramas y habidas y por haber de la ciencia y de las humanidades, psicólogas, abogadas, profesores, había de todo. O sea que estábamos totalmente asinadas con las condiciones mínimas de vivir. No teníamos nada más que lo elementar. Y además donde había, esto no era casualidad, porque ellos tenían una política de exterminio, ¿no? A este, no solo físico en lo que podía ser, sino también psicológico, ¿no? Y de una despersonalización total. Este es un trabajo que me hizo una compañera para un cumpleaños. Y está hecho en la cárcel, ¿eh? Este es un recuerdo de ahí, ¿no? Pero me pareció linda la imagen del sol que nacía, a pesar de que el árbol estaba un poco deshojado. Pero había agua, había vida, y lo quise conservar. Había horas que se dedicaban a la lectura, se hacían manualidades que aunque estaban prohibidas, nos arreglábamos para construirnos desde los elementos, para hacer las manualidades. Y bueno, pasábamos todo el día ocupadas, porque era muy importante mantener las manos ocupadas, y la mente también. Yo había pasado todo lo que había pasado, más que por tirar bombas, como me dijo un militar, me lo dijo a mí, usted más que bombas, usted no tiró bombas, pero puso bombas en la cabeza de los chicos. Y en realidad, yo cuando le pregunto, escúcheme una cosa, yo, ¿qué bombas puedo poner en la cabeza de los chicos? Los chicos lo único que les enseñaba era pensar. ¿Y qué cree usted? me dijo él. ¿Qué es eso? Entonces ahí entendí, ¿no? Que en realidad ahí me di cuenta de que si era porque yo quería que los chicos aprendieran a pensar, no podía salvarme de lo que me estaba pasando. Y bueno, era nuestra vida y teníamos que hacernos la vida, la idea de que estábamos como viviendo en nuestra casa, compartiendo con gente de que ya había pasado a ser nuestra familia. Porque en realidad nuestras compañeras y quienes compartíamos en la cárcel, éramos como una gran familia. Uno de los tesoros que yo conservo de esa época son estas cartas, que me mandaba una de mis compañeras de con quién compartí la celda, de McDonald's. Y bueno, estas son algunas de las cartas que hay, algunas más por allá, guardadas. Y que realmente es una, es la historia de los años nuestros allí. Y para mí es un tesoro porque es una, es el recuerdo y lo que me ha quedado de esa época, ¿no? Y la verdad que mientras estábamos en la cárcel, las dos las esperábamos ansiosamente porque la persona más esperada dentro de la cárcel siempre fue el cartero. Y bueno, mis abuelos, entre los dos, lo que yo tengo noción es que, bueno, que fueron a, inclusive a hablar con todos los obispos, habido y por haber. Yo me acuerdo de siempre ellos, viste, andar, este, recabando información, encontrándose con gente. Y después ya cuando nos vinimos, yo tenía en el 82, 83, nos vinimos para acá. Este, bueno, acá también, con, primero, la Liga por los Derechos del Hombre, y después conformaron lo que es a Fader hoy. Cuando venga Claudio, yo voy a bailar descalza en el medio de la calle. Bueno, no se pudo completar. Así que estaba esperando bailar descalza en el medio de la calle. Y siempre decía, mira, cuando aparezca Claudio. Al principio, cuando nos íbamos, pensando siempre que va a aparecer en cualquier momento, dejaba la puerta del pasillo sin llave, y la llave escondidita en un lugar. Y cuando venía, lo primero, a ver, yo pensaba, a lo mejor está en el baño, a lo mejor. Y es que, en el 82, como te decía, mi mamá viaja a Buenos Aires en uno de esos viajes que ella hacía seguido para averiguar qué se hacía o qué se iba a hacer. Y ya casi llegando a la democracia, ella me regaló un libro. ¿Este es el libro que me regaló mamá? ¿Dónde me dice que, bueno, que papá ya no volvía? Y bueno, ahí es como que el boom. Ese boom me produce, después estuve en estado de coma y demás, porque me agarró una diabetes juvenil. Yo lo repito mil veces, no sé cómo, pero uno sigue. que es una herida abierta, sangrante. Yo creía, aunque sea que me trajeran el cuerpo, pero después vi que la hemia, no sé cómo es, qué se dice, este, cómo es, había un coso para quemar los cuerpos y ahí si el suyo llegó muerto, los han quemado porque ya, y ahí yo dije, bueno, ya se me fue la esperanza de que se ha detenerlo, pero qué va a hacer, le digo a la daña, yo para mí, no han quemado, por eso no aparece. hasta que asumió Alfonsín, yo tenía esperanza, fíjate vos, fíjate vos qué ingenua, porque me parecía que no podía ser esa barbaridad. Y bueno, y después sí, la vida te empuja, a mí me preguntan cómo se sigue, yo no sé cómo se sigue, pero se sigue. Bueno, la partida de nacimiento, este es lo que les contaba, que dice, hijo de, y está tachado, madre, tachado, y acá dice, haber sido omitido en su oportunidad de nacimiento y acá me dan como que nacía en Goshe. Esta es la partida de nacimiento tradicional, y esta es que por ley se hace una rectificación de la partida de nacimiento, donde, debiendo agregarse, que es hija de él y de Olga Ochenetche, Pedro Miguel Sobka. ¿Ves? Irte a inscribir en algún lado y que te pregunten, madre, padre, tutor, encargado, y al momento de ponernos, había que poner, ¿viste? O te preguntaban, tus viejos, no, están desaparecidos, ¿viste? Y siempre el miedo a que vos lo digas y el otro la reacción. Antes me pasaba eso.